¿Cómo continúan los controles, Ministro, en esto que tiene que ver con la llegada de los vuelos? Fundamentalmente que hemos visto que cada vez llegan los aviones con más gente, veíamos más de 100 personas, inclusive uno de los vuelos de la semana, ¿cómo sigue eso? Fuertemente, para resguardar la salud de todos nosotros, hemos visto un informe nacional el fin de semana, que destaca cómo trabaja la provincia en ese sentido, y seguiremos con ese rumbo, tratando de concientizar a aquellos que ingresan a la provincia que traten de subir al transporte interjurisdiccional con un examen de COVID negativo, eso garantiza al resto del pasaje, a aquellos que pilotean o conducen, no viajar X cantidad de tiempo con una persona que puede ser portadora del virus. Es fundamental, no solo cuidarse individualmente, sino cuidar al otro. Y en el caso que no lo tengan, la provincia les ofrece a su costo un examen de COVID. Pero es necesario, es fundamental, y después, por supuesto, la aplicación Misiones Digital, que te permite el traqueo ante un eventual caso, y además el testeo personal de sintomatología. ¿Ha mejorado eso, ministro, en cuanto a la cantidad de gente que ya viene con el testeo hecho? Porque en los primeros vuelos, incluso, veíamos uno de 57, que la mitad del pasaje vino sin. Sí, ha mejorado, y el caso del muchacho que subió con un COVID positivo, también ha generado cierta conciencia, porque, bueno, uno está expuesto a un viaje con, vuelvo a decir, con X cantidad de tiempo, una hora y media, o 12 horas si es en transporte terrestre, con un montón de gente que podría tener uno o algún caso. Por eso es fundamental que aquel que aborde lo haga con un examen de COVID negativo, así se garantiza él y el resto de que está sano. Bien, lo cambio de tema, ministro, otra cuestión que surgió en los últimos días, y en algún caso resonante, es la destrucción de tierra, la ocupación de tierras en 2 de mayo, banda también, la situación, ¿hay preocupación? Digo, porque esto ha pasado mucho a nivel nacional, ¿cómo está la provincia con eso? Bueno, se trabaja sobre el sector, como decía hace un ratito, tratando de evitar que muchas veces, no digo en estos dos casos puntuales, aclaro, pero muchas veces hay una especulación atrás de una necesidad. Entonces, avizorar la necesidad y trabajarla sin, evitando esa especulación que puede existir detrás de la necesidad de un techo, de un terreno, y el Estado lo está haciendo, trabajando también con los privados en ese sentido, cuesta dinero, mucho dinero en muchos casos, pero bueno, hay una necesidad y el Estado intenta solucionar. Lo que no podemos permitir es que lo ilícito se torne moneda corriente, para eso está la justicia, bueno, trabajando en cada caso puntual, pues no todos son iguales, vuelvo a decir, para evitar que una necesidad sea parte de una especulación que viene detrás.